No genera expectativas desmedidas, porque te imaginarás que mucha gente me llama, sobre todo familiares de personas con consumo problemático de droga, porque precisan la solución ya, esta tarde, hoy, ahora, en este momento. Y los dispositivos que existen en el Uruguay, te diría, son insuficientes. El Estado hace muchos años que está ausente. Y esto pega particularmente en determinados lugares, porque yo te diría que hasta la clase media, salvo aquellos que puedan disponer de 40, 50 mil y más pesos por mes en una institución privada, el resto se ve con serias dificultades para cuando es necesario desintoxicar a los pacientes, hacerlos entrar en un tratamiento y después no te digo nada a la salida de esa situación. Lo que nosotros estamos tirando es una idea, porque te voy a ser franco, porque ya sabes que no me guardo nada. Yo de florero no voy a ir. Y de sueldo, yo ya tengo jubilación. Te lo digo de todo corazón, tiene que ser algo que realmente, porque además me conozco y sé que si me pongo, es de la mañana a la noche. Entonces realmente tiene que valer la pena. Y en ese valer la pena está la conversación de qué es lo que se quiere construir y qué apoyos reales van a haber. Te diré que con alegría me comuniqué con alguien importante del Gobierno Nacional, con un ministro, y también me adelantó que podría haber la posibilidad de algún tipo de inversión en el departamento con respecto a ese tema. Y si difícil es sacar a una persona de la adicción, difícil es que después que salió no vuelva a recaer. Entonces hay por lo menos tres estaciones muy marcadas, que son la prevención, el tratamiento y la salida. Y como no hay nada hecho con respecto a eso, esta sería una experiencia primaria como para darse contra las paredes, como para equivocarse, como para acertar.